¡Hola, hola a todos amigos del RetroMundo! ¿Cómo les va? Hoy vamos a estar haciendo un gameplay de este juego Muy clásico también Estoy haciendo varios de los que tienen varios juegos en uno Los que les digo, minijuegos Pero este seguro lo tienen que haber jugado Les guste o no Aparecía en la gran mayoría de los varios en uno Como el Tetris, por ejemplo Y este es un estilo Tetris Pero más complejo para mí Yo soy más Team Tetris Pero bueno, hoy hice este gameplay Así que vamos a ver cómo fue con el famoso Column Bien, ponemos opciones Dificultad Fácil Más fácil, lo más fácil Exit Serbuto, arcade Más fácil Porque no se bueno en este juego Así que vamos a ver Cómo me fue El objetivo Es hacer algo digno, ¿no? Un gameplay más o menos digno con este juego Ya que no No es un juego que me siente cómodo Me encanta la música Esa música tenebrosa es genial Pero No soy bueno para este juego Hay que pensar mucho Y pensar mucho a futuro El Tetris lo puedo visualizar más Este es como Los colores, las formas No sé Coméntame tu experiencia ¿Se dieron cuenta cuánto mejoré Hablando en los gameplays? Estoy resuelto Me gusta ahora hacerlo Al principio empecé como medio Ahí Que no entendía cómo se hacían No sé Pero ahora es como que me copé Me copé y no paro de hablar Hablo, hablo, hablo Ya está, soy re pesado Bueno, concentración Concentración Vamos Yo sé que si hay jugadores buenos Están viendo Todas las macanas que me mando Yo no me doy cuenta Pero Ven acá No sé Ahí corté seguro juegos Bueno, eso fue un Desastre Pero bueno Ahí sí me di cuenta Pero No puedo ver a futuro En este juego Yo pongo Donde más son No veo que Se puede armar un juego Y tapé el naranja Pero bueno Con tal de hacer un juego Ah, mirá Se me exportó Un video Bueno Ah, esa Oh, nada más eso Pensé que iba a bajar más Me sacó todos los colores celestes Capaz tendría que haber Usado otro No el celeste Pero bueno Epa, ahí metí tres de una Ese movimiento estuvo bueno Ah, que quay kia la mande ahí. Eh, tres. Genial. Sin darme cuenta, eh. Yo pongo la ficha y fue. No, no puedo mirar para adelante. Al futuro, no, no, no. Muy complicado. No, ¿qué hice? Bueno. Muy bien. Recién voy por el nivel 4. Y si estoy así. No sé, para mí ya estoy re mal, pero bueno. Abajo hice 215 joyas. Bien. No, qué. Ah. Bueno. Está todo muy mezclado. No, qué. Ah. Bueno. Está todo muy mezclado. ¿No? Peor lugar para meterlo. Oh. Hacemos cualquiera. Tiene el nivel 5. O sea. Ahí se puso un poquito más lento. Como que me ayudó. Bueno. Menos mal. Está bastante rápido. La musiquita con mi instrumento. Bueno. Bien. Bien. A ver. Seguimos resistiendo. Pasó ese nivel y volvió rápido, rápido, rápido. Esa música cuando se pone esquizofrénica es que estás por perder. Claramente estoy por perder. Estoy como muy al límite. No sé qué hice ahí. Estoy como zafando, zafando. No hice cualquiera otra vez. Cualquiera de nuevo. Epa. Tres ahí. Resisto. 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 No. 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 No nivel 5 estoy ahí, ¿no? peleando y peleando zafando y zafando no no uy seguimos zafando no nivel 10 bueno, ya está, ¿no? bueno, hasta ahí llegué hasta ahí llegué, chicos, o sea con un ranking primero, con 494 joyas nivel 10, por lo menos dos cifras bueno, este fue un pequeño un pequeño un pequeño gameplay de este juego, comentame tus experiencias con este juego es entretenido, pero como les digo yo nunca lo lo logré internalizar y por eso me cuesta tanto jugarlo así que, bueno nos vemos en el próximo video sigan comentando, suscríbanse síganme, compártanme, etc un abrazo para todos chau chau